¿Quieres pasar de esto a esto? Pues ven que te enseño como hacerlo Mis amigos de Recambio10 me han enviado estos pedazos de focos Recordad que tenéis un descuento con mi código que os lo dejaré por aquí Y vamos a ver como quedan en el E46 Lo que haremos será darle a la pestaña y sacar esta tapita de aquí Quitamos el conector, tenemos tres tuercas, una por aquí, otra por aquí y otra allí al fondo Está guapo y todo Y ahora es exactamente igual pero a la inversa Lo encajamos todo bien Y vamos atornillando las tres tuercas Para este lo primero que tenemos que hacer es quitar este tapizado para poder acceder también a las tuercas Tenemos aquí una pestaña que apretando, ahí sale Retiremos a las tuercas y claramente pues la desafojamos Y ya lo tendríamos fuera también Para ponerlo es exactamente igual pero a la inversa Y este sería el pedazo de resultado final Decirme que os ha parecido en comentarios